Hace su ingreso la tía Simona Espinosa, Giovanna Rojas, Maricruz Rojas, Susanita Rojas, ¿Cómo se pasa? Ahora, y eso. Invitamos a nuestro amigo Mario, vamos a hacer la invitación a Mario, ubicarse por favor, por ese ladito, para recibir ya a la familia. Bien. Y eso. La familia Rojas, Marreni, Susana Rojas. Su tía Simona Espinosa. Bailando, bailando todos. Voy a hacer la invitación por favor a Mario, guía al Jarrás, para que pueda ubicarse y ya a la familia hacerle la entrega ya a la cervecita. Aquí al centro. La cerveciada, Mario. Te invitamos por favor, Mario, al centro. Cherry Producciones. Ahora. Y eso. La tía Simona Espinosa y Giovanna Rojas. Y eso. Y eso. Juan Reni, familia Juanos. Su hija Florian. Eso. Ahora sí Mario Guía, Alcaraz Hace cerveza a los bobinas Bailando, bailando, bailando Bailando, que entre la familia, bailando Eso Retrieve regalos La fal para cerveza A Renni, al faro, Valentina Espinosa Y el protagonista de la fiesta Y eso Y la charra La charra El protagonista de la familia El protagonista de la familia El protagonista de la familia Arboliza Y el protagonista de la familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!